gracias chico acá estamos otra vez de nuevo como todos los viernes y señor con los titulares más importante lo que pasó en la semana que siempre decimos como decía maika no si estos son los titulares mamma mía como deben ser los suplentes vamos a las informaciones más importante de la semana lío dice diario popular lío armó una verdadera revolución francesa la messi manía desató la locura de los simpatizantes del psg pero no sólo de los psg de todo francia de todo parís hay una locura la gente comprando camiseta de messi la gente jugando al fútbol jugando con chapitas jugando con papelito en las veredas en las calles en los potreros como jugábamos nosotros cuando éramos chicos se acuerdan cuando éramos chicos jugamos al fútbol así a usted se debe acordar cacho que hacíamos un sistema para elegir a los jugadores pisábamos uno y pisaba al otro y decía pan y queso pan y queso pan y el que pisaba al otro elegía primero generalmente elegía al mejor jugador del grupo que feo ser elegido último era en esa época bueno pero acá en francia distinto no eligen así acá sabe cómo hace hace baguette camembert baguette camembert que va distinto otra información dice pregunta ámbito financiero el celular de dios el papa francisco atendió una llamada en medio de una audiencia a ver el habitual encuentro que hace el papa francisco los miércoles estaba hablando con la gente de golpe sonó en el celular y ascendió el papa y la gente se con quién hablaba el papa en la duda del día miércoles y el jueves ayer todo el día haciendo con quién habló el papa con este con el otro con aquel con aquel yo en exclusiva para urbana tv le voy a decir con quién habló el papa y de lo digo bajito para que nadie escuche habló con marcelo tirel y si en persona habló haciéndole queja y pidiéndole un equipo de te vio que el papa este muy futbolero el papa este usted por ejemplo lo llama al papa francisco y lo atiende un contestador que dice en este momento su santidad francisco no lo puede atender tenga bien de llamar en el entretiempo entonces que hizo habló con tinel y le pidió un equipo para san lorenzo y yo tengo acá los nombres de los 11 jugadores y yo me hago responsable de lo que digo el número de documento y todo si quiere bien se lo voy a ir cantando de a poco al arco lo pidió sabe a quién a césar monastero lo perdón a césar monasterio césar monasterio largo abajo emiliano papa cristian vela y kevin cura después lo pidió a jesús dátolo y también lo pidió a javier pastore y a ángel di maría también también lo pidió josé vir lujabio y mario óvolo y mira vos también a matías de los santos mira hoy de suplentes fíjate que es que jugadores pidió de suplentes lo pidió a nicolás cordero pidió a matías de los santos a gustavo del prete y a nicolás de la cruz y pidió una dupla técnica no de técnico sabe a quién lo quiere quiere una dupla formada por ricardo reza y el poncio no lo pidió porque dice que se lava las manos pero cristian vela no es un gran jugador pero si llega a estar encendido otra información dice día de las infancias se prevé gasto de mil quinientos pesos y financiado que ahora no es mal día del niño ahora es el día de las infancias y se calcula que cada regalo un promedio va a haber mil quinientos pesos se calcula que lo que más se va a regalar son celulares por eso hay ofertas especiales hay una casa muy famosa de celulares que hace una oferta especial para el día del niño es de más dice te hace una oferta por el día del niño y para para que vos le regales a tu hijo y si no tenés hijos por mil pesos más te dan uno ahora hay que regalar el juego sin juego peronista vieron que salió un juego peronista lo vieron con ficha con tarjeta está buenísimo para jugar en familia con los chicos porque por ejemplo usted le muestra la lista de los candidatos y usted tiene que decir de esos candidatos quién es peronista es facilísimo porque peronista somos todo otra información dice el apidario informe de la onu sobre el calentamiento global del planeta y también lo que se está calentando el planeta todo da para hacer chiste nosotros a veces nos enojamos porque está caliente la interna de los partidos políticos y allá está caliente que es terrible dice se esperan la crisis mayor para el año 2050 algunos dicen que se calcula que para el año 2050 vamos a poder tener en este planeta tierra el primer planeta del sistema solar con losa radiante plopio mirá vos que va así decían hombre che vieja dice se están recalentando el planeta se derriten los polos se vienen inundaciones se vienen huracanes se viene tsunami no viejo no incita viejo hoy no que me duele la cabeza otra información dice clarín 600 dólares para volver con el auto de uruguay y quejas de varado por la frontera cerrada viste vos 600 dólares te cobran la empresa busque bus para traerte de uruguay para acá 600 dólares para llevarte te llevan por dos pesos y te traen te cobran 600 por eso mucho que comparan a busque bus con la droga porque dicen que la droga es un viaje de ida 600 dólares esto para que busque bus se tendría que llamar busque bus otra información la nación dice que piensa del fina es esa la joven de 18 años elegida por javier milen para batallar por la legislatura porteña vio y sabió que los del potenian ofelia esa chica de 18 años bueno mi ley puso una chica de 18 años del fina es esa muchos dicen que esa es la salida que ofrece mi ley para nuestro país es 6 y la última información dice ordenan la evacuación de un edificio de miami por inseguro veo que no están ahí en miami desalojando edificios vaciando edificios porque son todos inseguros de golpe la verdad con esto que barba con este derrumbe que hubo ahí la verdad que con esto de los derrumbe en miami le digo están haciendo tanto escombro viejo y eso fue todo país de acá de caballito conocer república argentina para urbana tv ahí en el barrio de retiro quedate en casa usa alcohol en gel usa tapabocas cuida el distanciamiento y quedarte mirando urbana que nos volvemos a ver sabes cuándo la semana que viene